Seis sujetos se encuentran detenidos en las celdas preventivas de la Policía Nacional en el departamento de Nueva Segovia, señalados de cometer presuntos delitos de peligrosidad, por los cuales deberán responder ante las autoridades judiciales. Uno por robo con violencia, uno por robo con fuerza, dos por abastecedores de droga, uno por lesiones y uno por abuso sexual. Dentro de las evidencias ocupadas, los delincuentes tenemos 11 libras de marihuana y dos motocicletas. Esto como parte del resultado a la operatividad policial en el enfrentamiento a la delincuencia en el periodo del 1 al 6 de febrero del 2023. Por el delito de robo con violencia, en el municipio de Ocotal se capturó a Edi Antonio Muñoz Rivera. Por el delito de robo con fuerza, en el municipio de Ocotal se capturó a Erick Manuel Torres Cuba. Por el delito de abastecedores de droga, en el municipio de Jalapa se capturó a Keivy García Solís y en el municipio de Ocotal a Melvin Antonio Sánchez Miranda. Acá tenemos las evidencias ocupadas de los delincuentes, como pueden observar, 11 libras de marihuana y las dos motocicletas que se utilizaban para cometer el ilícito. Por el delito de lesiones, en el municipio de Ocotal se capturó a Rafael Augusto Martínez. Por el delito de abuso sexual, en el municipio de Santa María se capturó a Edwin Ernesto Moncada Aguilera. Los detenidos, así como las evidencias, fueron remitidos a las autoridades competentes para enfrentar la justicia. La Policía Nacional continúa garantizando la protección a las familias y comunidades, desarrollando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos. Planes de seguridad escolar, seguridad vial y de seguridad en el campo. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.